El canto de la entrada se llama Caminaré. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque en mí has oído hacia mí, el día que invocó, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en morir al reyes del norte, ahí en tristeza y en angustia. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque en mí has oído hacia mí, el día que invocó, caminaré en presencia del Señor. El Señor es el digno de Cristo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda nos en ciegos, prestando a la sinforza un saludo. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor. Amo al Señor. Y buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Amo al Señor. Y bienvenidos a la mesa del vigésimo quinto, el domingo de este año. La intención de esta mesa es por la salud del diálogo don. Amo al Señor. Y también podemos rezar por los que todavía están sufriendo por el huracán salido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cristo te impieda, Cristo te impieda, Cristo te impieda. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para que se venga con los ojos, Señor te impieda. Señor te impieda, Señor te impieda, Señor te impieda. Dios, para poderos, atén en su cuerpo de mis ojos, que dones pecados nos lleven por la vida eterna. Dios, para poderos, atén en su cuerpo de mis ojos, Señor te impieda. Dios, para poderos, atén en su cuerpo de mis ojos, Señor te impieda. Señor te impieda, Señor te impieda. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, hasta los hombres, hasta los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único, Cristo te impieda. Señor, 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 Señor ¡Gracias! 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 Señor Dios, que has hecho tu amor a ti, a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santo ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Conoce, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reino con ti, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y puedes sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invoquenlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y eliminar sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que explicó mi perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los misterios y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Amén. 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 Voltaren. Amén. que alabara en tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda la paz, es inalculable su grandeza. Señor está el Señor, de los que reino hay boca. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la córera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor, de los que reino hay boca. El Señor es justo en todos sus caminos, y es bondados en todas sus ansiedades. Cerca está el Señor de los que reino hay boca. De los que reino hay boca. De los que reino hay boca. Cerca está el Señor, de los que reino hay boca. De los que reino hay boca. De los que reino hay boca. principio. Cristo será know back for in porque mi la vida es Cristo, jagement de la muerte en este mundo. Pero, SY! continuer viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con bruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Porque lo que ustedes tocan lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Le adoramos, Señor. Aleluya. 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 Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Mi Señor, por tu partida. Lector de la Santa Virgenia Después de quedar con ellos en pecados un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a mediatarde y hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todos los días sin trabajar? Ellos le respondían, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su adquistador, Llama a los trabajadores y páganles su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora. Y sin embargo, les pagamos lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del dolor. Pero le respondió a uno de ellos, amigo, Yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darme al que llegó al último lo mismo que a ti. Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. O vas a tener rencor porque soy bueno. De cual manera los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor de Dios. Y pueden sentarse. Amén. Hay una historia hace 25 años de una familia de los Estados Unidos que estaba viajando por Italia por vacaciones. Y hubo una tragedia. Y había ladrones que trataron de parar el carro. Porque los ladrones pensaron que hubo una cantidad de joyas. Entonces, pero el chofer, el papá de la familia, no paró el carro. Porque él tuvo la sospecha de problemas. Entonces, los ladrones dispararon en el carro. Y mataron a un niño de 7 años que se llamó Nicholas Green. Y fue una tragedia que hizo noticia por todo el mundo. Que un niño inocente de 7 años se murió a las manos de ladrones. Pero, pero, lo que pasó es que él estaba, él estuvo en coma, costillas, y por fin se murió. Y sus padres llamaron a un médico y dijeron que querían donar los órganos de su hijo, Nicolás. Entonces, donaron 7 órganos a los italianos que los necesitaron. Fue otra noticia grande. Los padres estuvieron tan magnánimos. Una curiosidad extraordinaria que querían donar los órganos de su hijo. También hizo noticia mundial de nuevo. Y en Italia se motivó más gente en donaciones de sus órganos cuando se mueren. Y hay que preguntar, ¿qué estaba pasando con los padres? ¿No tenían rencor? ¿No tenían odio por los ladrones? ¿No querían gritar por justicia, por venganza? Y no. Solamente querían hacer algo bueno. Y lo que pasó es que un periodista le preguntó a los padres, ¿por qué está haciendo? Y los padres dijeron que querían hacer algo bueno a pesar de esta tragedia de la muerte de nuestro hijo. Entonces, otra vez, el mundo estaba totalmente sorprendido. Porque no es la manera de las personas, de la manera de gritar por justicia, reclamar por justicia o venganza. Y a ellos no querían ofrecer la vida de su hijo muerto para que los siete italianos pudieran sobrevivir o no iban a tener la misma enfermedad. Entonces, es muy extraordinario. Y tal vez, igualmente, en nuestra fe, por leer el Nuevo Testamento, también fue por el Evangelio del domingo pasado, que tenemos la misma historia de un padre que ofreció su hijo, que es el padre celestial que ofreció su hijo al mundo y él murió por los ojos. Entonces, estamos hablando de una generosidad extraordinaria. Igual en la parábola, no es sobre leyes laboradas, en que el hijo tiene una huelga, porque el dueño está muy generoso y está dando el mismo salario a todo el mundo, si trabajaron ocho horas o una hora. Pero hay que pensar qué es el significado según nuestra fe. Es igual que tenemos un Dios que es más que justo, tenemos un Dios que es misericordioso. Y Él quiere ser generoso a todo el mundo. Entonces, nuestro reto es intentar imitar a Dios en su generosidad. Y porque se puede decir que lo que recibimos, no merecemos. Recibimos la misericordia de Dios. Recibimos el perdón de Dios. No podemos decir que asisto a mi casa cada domingo, merezco la misericordia de perdón. La misericordia de perdón y la gracia es regalo puro. Igual como la gente que trabajó una hora no mereció el salario, como los siete italianos merecieron los órganos de Nicolás. Hay una historia de una asidita en los Estados Unidos que estaba manejando mal. Y la policía lo paró. Y el policía vino a la asidita porque ella estaba andando con demasiada velocidad. Y el policía dijo a la asidita que no estaba en un buen trofeo. Pero él dijo, ten respeto porque tenía la licencia. Y él dijo que como una asidita, usted no quería cambiar la foto para parecer más joven. Y la asidita estaba indigna y dijo, no es de foto, es la huella de mi dedo. Y tal vez leemos mal las maneras de Dios. Porque en la primera lectura dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Entonces, no podemos juzgar Dios sobre las normas de la sociedad. Hay que pensar que son las normas de Dios y tratar de imitarlo. Es importante, como el domingo pasado, que tengamos un corazón grande. No un corazón pequeño, un corazón duro. Entonces, tenemos el reto de imitar a Dios. Hay que cambiar nuestras maneras de pensar. Todo es regalo de Dios. Todo. Y recibimos la gracia de Dios que es gratuita, misericordiosa. Y es una gracia de amor de Dios. Entonces, tenemos este reto de hacer lo mismo. Hay nuestro problema. Hay que pensar, por ejemplo, digamos que un bebé se nació hace dos meses. Nunca existió antes, no mereció la vida, pero cuando estaba nacido, merece la vida. Sus padres hace treinta años no existían tampoco. Pero existían por el amor de sus padres. Entonces, todo es regalo. Y todo es gratuito de Dios. Entonces, el problema de nosotros es que no podemos merecer salvación, no podemos merecer la gracia, no podemos merecer el amor de Dios. Entonces, todo es un regalo. Y, pues, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que pensar en vez de ser una persona con un pequeño corazón en que queremos, estamos egoístas pensando en nosotros mismos y queremos de casa que tengamos un corazón grande. En que, a pesar de abuso, a pesar de algo malo, todavía imitamos a Dios en enseñar perdón, misericordia y ayuda. Si entendemos, si entendemos esta realidad, la manera de Dios, se puede verlo en la cara. Si estamos calmados y también serenos, probablemente aceptamos esta realidad de Dios. Pero si no lo aceptamos, vamos a tener angustia en la cara, ira en la cara. Y estaremos inquietos, se puede ver en la cara, porque pensar, no es justo, no es justo. Dios es más que injusto. Dios es misericordioso. Nos ponemos de pie, por favor. Dios es misericordioso. 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 Amén. Los actos de Dios están muy por encima de los nuestros, pues estos sabemos que en nuestro lugar tendrán respuesta. Amén. Por todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, roguemos al Señor. Rebordamos Señor, rebordamos Señor, rebordamos Señor. Por todos los que trabajan en la Viña de la Paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, roguemos al Señor. Rebordamos Señor, rebordamos Señor, rebordamos Señor. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, roguemos al Señor. Rebordamos Señor, rebordamos Señor, rebordamos Señor. Por los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente los médicos y científicos, roguemos al Señor. Rebordamos Señor, rebordamos Señor, rebordamos Señor. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, roguemos al Señor. Rebordamos Señor, rebordamos Señor, rebordamos Señor. Por los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, roguemos al Señor. Rebordamos Señor, rebordamos Señor. Dios generoso, tú estás cerca de todos los que te aman. Escuchen nuestros oraciones y consejos, lo que te pedimos con ayuda del Espíritu. En el nombre de Jesucristo y nuestro Señor. Amén. Y puedes sentarte. El canto para las ofrendas se llama Llevemos al Señor el vino y el pan. 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 Llevemos al Señor el pan. La vida y el rival. El Señor nos dará. Él nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor, pureza y amor. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor, pureza y amor. Llevemos al Señor, pureza y amor. El Señor nos dará su amistad. 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 Nos dice como mediador de tu Hijo, ella es el Padre, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que los siguieramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos haces libres, la vida que nos toma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en un solo familia a los hombres y mujeres, creadas por la gloria de tu nombre. Rehumidas por su sangre en la cruz, y marcadas con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo. En la tierra de tu gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, El Espíritu Santo 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 Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo, en piedra de los otros. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo. Río de Dios, que quitas en pecado el mundo. Dios es tu amigo, el guiñador, el que te piden frutos de amor. Dios es tu amigo, el guiñador, el que te piden frutos de amor. El fruto de la retención y la conversión de nuestra vida. Por Dios es tu amigo, el que te piden frutos de amor. Amén. Y puedes sentarse para nosotros. ¿Por qué no supimos la situación, la condición de la escuela si habría luz o no? Se suspendió la clase de información de fe mañana, pero continuamos el próximo domingo. Y las canastas de la oferta están a las puertas donde pueden poner su donación. Y también, si hay adultos que están interesados en recibir el sacramento, avísenme, estamos comenzando el programa. Y tenemos dos diáconos. Un diácono está mejorándose, está asistiendo a una misa con su esposa los domingos. Entonces, todavía necesita más tiempo. El otro teatro, Jerry, él está en el hospital recuperándose. Y también, si hay adultos que no reciben exactamente la conformación, se ofrece un curso de preparación. Y cuando están saliendo, se puede observar el distanciamiento social. Y también, si conoce una familia que perdió todo por el huracán, avísenme. Porque una profesora nos permitió que ella se enteró de una familia hispana que perdió todo. Y todavía no sé si es la verdad, pero si es la verdad, avísenme. Porque yo puedo hablar con candidatas católicas de la diócesis para recibir su coro. Y gracias por su presencia en esta misa y su participación. Y si no quieren oír más o menos, de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios todo el poderoso. Padre y Espíritu Santo presente sobre ustedes. Amén. La misa terminada, vayamos en paz. El canto para la salida se llama El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza, mi nombre es salvación. El Señor es mi fuerza, mi nombre es salvación. Tú me guías por sentar de justicia, me enseñas la verdad Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Ilumina las sombras de mi vida, al mundo da la luz Aunque pasen por valles de primera, yo nunca te diré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Amén